A nuestro tercer participante, él en esta ocasión únicamente nos regala un tema. Se titula El Triste. Él viene de Panko Interacciones. Su nombre es Francisco Pedraza Tomás. Fuerte el aplauso, bienvenido por tu espacio. ¡Venga, Paco! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! Hasta la golotrina emigró, presagiando el final. ¡Qué triste fue decirnos que los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será, sin ellos el azul de mi ser. Hoy quiero saborear mi dolor. No vivo con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Que triste, a todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no sabes que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Te podido ayudarme a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!